Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, hoy me postro ante tu presencia llena de mucha alegría e ilusión. Hoy me pongo de rodillas para darte las gracias, porque un nuevo amanecer se presenta para mí. Infinitas gracias por el hermoso milagro de la vida y porque me levanto de la cama completamente renovada para empezar una nueva jornada. En esta mañana quiero darte todo mi corazón para alabarte y adorarte, reconociendo que eres el rey de mi vida y el Dios de mis fuerzas. Bendito Señor, no soy digna de alabarte ni de recibir bendiciones de tu mano, pero tu amor es tan grande y tu misericordia es inmensa que no dudas ni un instante en darme todo y en abundancia. En tus manos encomiendo este día, Padre Celestial, hoy pongo todo mi trabajo, todos mis estudios, todas mis actividades bajo tu mirada y juicio. Bendito Señor, que pueda agradarte las acciones que realizo y las decisiones que pueda tomar, que el día de hoy sea de mucho provecho para mí. Permanece conmigo Señor mío y concédeme el éxito que busco a diario. Usa mis dones y emplealos bien para alcanzar lo que anhelo. Dame bendiciones en abundancia y así poder servirte con mucha más devoción. Sin embargo, si las cosas no salen como las tengo planeadas, ayúdeme a aceptar que los momentos aún no son oportunos ni necesarios. Confío en que todo lo que necesito se irá dando según tú lo creas conveniente. Adorado Señor, permite que mis palabras te exalten y te veneren en esta hermosa mañana. Renueva mis energías, Señor, en cada prueba que me toque afrontar. Guía mis pasos e ilumíname con tu luz poderosa. Toma mi mano durante este día y aleja de mí todo tipo de maldad. Quiero darte mi día por completo, colocar mis esfuerzos en agradarte y en servirte mejor. Úsame como un instrumento de tu amor para conversar a los que no te conocen de que hay un Dios todopoderoso. Presto para aliviar las penas del alma y las tristezas del corazón. Permíteme ser quien pueda aliviar las penas del prójimo y darle una esperanza de conocerte. Dios bendito, tú conoces todo de mí y por eso elevo mi oración hacia tu presencia. Conoces mis anhelos, mis metas y las batallas que debo pelear. Dame la oportunidad de mantenerme fuerte y sin vacilación ante las adversidades. Esa valentía que solamente tienen los que tenemos la dicha de ser tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que tienes planeado para mí en este día. Ahora me dispongo a salir de casa y a emprender esta oportunidad nueva que me regalas. Siempre con mucha fe y esperanza. Orienta mi vida con tu amor, Dios eterno. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Versículo de hoy, Deuteronomio 29.9 Ahora cumplan, cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Cuando nosotros empezamos la vida en Cristo, hacemos una promesa con Él. Lo reconocemos como nuestro Padre Celestial y Él nos reconoce como sus hijos. En la medida en que eso se cumpla, nosotros seremos prósperos, porque Él nunca nos abandonará. Es una promesa de Dios que en la medida que sigamos su palabra, Él nos retribuirá con abundancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbranos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos.